Mancon 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 Mira, sí que vienen creo Mira, vienen dos Pillamos el almacén de amarillo, ¿vale? Creo que uno me cae aquí No Caen por aquí, ¿vale? Con amarillo Hace tú este, me hago yo el otro No hay arma aquí, ¿eh? Ahí tienen que haber cosillas, tranquilo Aquí tienes la arma nueva, si quieres Voy con esto, pero claro Sí, pues voy a Voy a cogerla yo, que está bastante rotita Está rotita, sí, sí Oh, venga, las de zonas Voy a ver si les pego un spray de lejos con esto Para que rabien más Lo que no tengo es casco, tío, ¿había casco ahí? Allá sí había Vale, tira el kit Casquet, casquet Vale, pues vamos, si quieres Pues ya estoy Venga Vale, le veo al tío al fondo Espérate, a ver si Uno aquí, en este almacén Vale Hay uno dentro ¿De esta casa? Sí Dos Ah, ¿cuál has tumbado? Ah, al de la puerta Queda otro atrás Creo que tenía uno aquí dentro Amarillo Muertos ¿Eran ellos? No lo sé Saban Me enteraré cuando vengan al chat Saban No sé, tía Bueno, GG, GG Pues Buah, tía, en verdad voy a pillar M4 Y M24 Yo también voy igual Sí Vamos a ir de cerrojeros Lo que me faltaría Serán attachments Para el M4 Pues vámonos Buscamos coche Suele salir coche Por aquí arriba Mira, hay moto detrás Si no, allá abajo Igual no tenemos coche aquí arriba No, no hay Pues voy a por la motillo Vale Está allá abajo Mira, aquí hay más monedillas No sé si te acuerdas Pero antes había un blindado Antes del blindado Sí Que era como un UAS Sí, sí, sí Protegido Ese lo puedes comprar en la tienda ahora Ajá Hace esto más o menos, así Vale como mil Vale mil, creo, de monedas, ¿no? Sí Mira, tenemos coche aquí Oh, yeah Vale Pues no sé, tía Aquí hay un compao, un amarillo Está bastante centrado Podemos ir a pasear con el coche A ver si escuchamos tiros Pasando que mi pe... Hay gente adelante Te lo marco, por aquí En el árbol, creo que está ¡Hostia! No podía dispararle, tío No, es que me he quedado desde el coche Que me he quedado... O sea, eso que el arma no te baja más, tío No sé Más monedicas... Hostia, tengo 525, eh Bueno, 325, tengo ya Dejo un silenciador de AR Sigo por carretera A ver, el avión ha pasado más por aquí Oh, no, viene un avión Igual tira, creo Míralo Lo tenemos aquí atrás ¿Lo ha tirado, lo ves? No No Ah, tira Por la fábrica de delante Tiene que haber gente seguro Cojo el coche este, ¿vale? Y vamos en dos coches Venga ¿Y qué? ¿A estadio? ¿Dónde quieres ir? A patrullar un poquillo A ver si escuchamos tiros ¿Me pidas tú? Lo que quieras, eh Mira, ahí tienes por delante Viene el coche Viene un coche Vale, espera Los veo, creo que los veo, tío Sí Aquí, coge el coche Aquí va con el El E24 Creo que vienen, eh, tío Me viene un coche, me viene un coche, Aza Van a hacerme drive-by Se van Vale, eh ¿Me seguimos? Te ha reventado, a ver si lo tumbo El otro coche también se ha reventado Eh, me disparan creo que de atrás Sí, de izquierda Vamos, vamos a por ellos Vale, los de blanco Sí, van por ahí por la carretera con el coche, está estallado Lo veo, lo veo Eh, coche detrás tuyo, tío Coche detrás tuyo Son esos, son esos, son esos Se han cambiado de coche Estallado, eh Ah, eres tú Qué susto, tío No me quedan balas ¿De qué necesitas? Del 5 Toma, toma Vale, vale No pares, no pares Es que Buah, hay gente aquí en la colinilla, eh Sí, me están dando ¿Venga, a la colinera? Uh-huh Si llego No, no me maten Tengo balas ¿Tienes? Sí Vale, guay Gente aquí arriba, eh En la colinette Marcado Eh, eh, eh Eh, eh No los veo, tío Voy a asomar desde atrás mejor, creo yo Están por amarillo Vale, les veo el coche Están aquí Amarillo Sí, veo el coche Yo también, nada más Ojo que estamos en la zona Sí, sí Ah, mira Pero si nos ponemos un cachito Más aquí no entra Hostia No lo había visto nunca esto Lo veo Marcado Buah Hola, me ha dado el otro Joder, no lo vi Vente para aquí, ven Van a venir, eh Seguramente Sí A los Te tienen que preparar Te doy, te doy, te doy Te doy res Sí, sí, sí Llegas, llegas Cuatro Tres Dos Uno Ay Vente para atrás Vente para atrás No Te voy a curar, tío Uno está hecha Se están curando detrás del coche Cuida, cuida Lo tienes en el coche El otro está yendo por la izquierda Te va a pie a la espalda Reventado Me muevo Tengo otra aquí, en la esquina Me ha batido Tiene que ir el colega Por él, eh Le veo al colega Sé dónde está ¿Dónde? Te lo marco En este muro de aquí He rematado a uno Se mueve, se mueve este Lo tengo aquí en el muro ¿Muertos? Buena Buena, tío Eh, curo Tiene coche por detrás, eh Sí Necesito curarme y valillas Vale, vale ¿De qué? El 5 Coge tu ese Eh, podemos ir Hombre, bueno, iría a pillar esto de aquí Pero va a estar complicado Hay gente arriba en la montaña, eh Rojo, muy derecha Me pide a coger una Una mira, tío Para Sprites ¿No has pillado el mira? No, para Sprites Para el M4 Voy contigo, eh Los tienes arriba, tío No sé Igual moverse de aquí No sé Vale, vale ¿Estás bien? Sí, sí Vale Si no estás casas de aquí Voy a mirar Eh, gente, gente, gente ¿Mi marca, Aza? Rojo Amarillo Hola Dale, dale Dale, dale ¿Eh? Joder Cuidado, eh Cuidado Pero ese ahí está fatal Sí Espérate Me abro izquierda, eh Ha batido los de antes, uno Aquí, en amarillo Voy contigo No voy a llamas a ver ratillas aquí Tira humos, eh, colega En el árbol de los humas hay uno Buah, chaval Buena ¿Lo he tumbado o no? Me ha dado el, me ha dado el No Tú también lo has dado, eh Sí, creo que sí Habrá dado cuello Si no hubiera caído Pero ese es otro, eh Sí, sí, sí Hay que quitarse a esos, tío Buena Vuelto el de la izquierda Queda el de rojo Vale, o sea Son partes diferentes Este lo puedo quitar Otra vez tumbado el de arriba Bueno Tío, el de rojo Qué pesa Ico, tío Bueno, tiene que venir Lo bicheas tú, ¿no? ¿El de rojo? Sí Vale Buah, me quedé salenciada, eh Oye, igual lo han matado Los de arriba, eh Puede ser Pero aquí estaré esperándole Sí Pero tienen ángulo, ¿sabes? Me voy a ir a las casas de aquí, ¿vale? Por si acaso No se nos vayan a crasear aquí Porque queda mucha gente Deja el casco al 10 Cago en la leche Ha caído un crate por mi marca Amarillo Coche, si craseamos aquí, ¿quieres? Venga O damos una vuelta O podemos pillar esta esquina de aquí también Amarillo Tiene buena pinta que está elevada Va, va, vale Poche derecha Les tengo aquí Un teutum proneado Le voy a dar Dale, dale Me tienes que ayudar Lleva casco del 3 Lo tengo de espalda Tenemos que dar a la vez Voy, voy, voy Se va, se va Amarillo ¿Le ves? Dale, dale, dale Sí, dale Autorres Otro casco del 3 Tío, pero la peña Muerte, me ha dado kill Me tengo de curar Tengo el carnet de 4.000 horas Yo tengo 7.000 y no disparo así Pues eso es tener un casco del 3 Este tipo irá a cogerse La fase 5 A ver dónde estaba, tío Buah, chavalita Lo que hay aquí Mucho bien A B W M, my friend A mí no me gusta Pero se nota que a ti Te va a venir bien Yo lo cojo por si acaso Uy, la zona Tenemos zona ahí dentro Estamos No ¿No? Estoy viendo las casas Las casas estamos bien Dentro hay gente, ¿eh? ¿Sí? Vale Para un coche aquí, ¿eh? Entran, entran en la casa Cago en la leche, tío Y entran aquí Muertos estos Aza, tengo gente aquí, ¿eh? Voy, voy Muerto del tire Buena Vale Vamos a curarnos bien Tiene que tener casco ahí, ¿eh? Tengo, tengo el del 3 Le he cogido el de antes El del 3 Eh Joder, ¿estábamos en amarillo o...? Buah Hay otro colega, ¿eh? A ver si puedo tumbar Uy Perdón Uy Perdón, perdón, perdón Sí Alguien ha tirado la de poder Ah, no Sí, sí, sí Tira aquí al lado Aquí hay una caja Eh, veo un tío, veo un tío Dos tíos en mi marca Amarillo Uno lleva tap Marcado otra Le estoy ranando, ¿eh, tío? Se los han tumbado los dos Vale, yo estoy mirando los de fuera de zona Tengo uno en rojo Y el otro que le dispara Que no lo veo ¿Eh? Vale, lo veo Mate al de fuera de zona Y al de rojo Vale El de rojo quedó afuera Eh, me disparan El de rojo y el de amarillo quedan No, que están Sí, ahí están los dos ahí metidos Tío, voy a tirarlo de las mierdas estas Que no lo he probado Yo tiré uno, yo tiré uno Le tiré una para yo No A ver, se lo habrán matado entonces Si quedan solo los amarillos Cruzo Cuidado, eh, con esos De costado te puede subir, ¿eh? Lo veo Está proneado Le veo a uno Me está mirando Mete una piña A ver si es suerte Piña olímpica Hostia, pues si va bien Es uno aquí seguro El otro no lo veo, tío Bueno, esperemos para que cierre Sí, estamos muy bien Vale, tira a numets Uno lleva tiro Se te ha puesto en este Ha batido Nos queda el de amarillo, tío Le veo Por aquí Vamos Le doy con la pistola Y le invoco la panela Hostia, no te he escuchado Perdona, tú No, no, no lo he dicho Tranquila, tranquila No te he escuchado, tío Bueno, pues Sí, es que de verdad Sí, sí, sí Hostia, 1119 de daño, eh No es joke All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' camas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag I don't wear All these I don't wear